Música Somos capaces de sacar el partido adelante y hacemos bueno los dos últimos empates solo dos jornadas hemos sido capaces de sumar las dos primeras, ahora estas dos vamos a ver si conseguimos sumar en tres jornadas seguidas Buenos días, señor Javier Barrasco de Marta ¿Qué balance ha tenido el histórico con la entera? Bueno, el balance del año es increíble Un ascenso a primera división con el domingo 16 jornadas en primera división sin estar en postos de ascenso con 15 puntos antes de jugar yo creo que más es difícil deportivamente poder pedir como casi posible entonces lo que espero para el 2017 para que me mejora es poco, nulo pues mantener la categoría y bueno, que la gente que ha tenido sobre todo deportivamente que no se puede no tener lesiones pues se puede recuperar a su eso es importante Un asunto de bienesportos los días, Javier Barrasco de Marta Lo primero acabas de decir que en ECO es importante acabar con 18 puntos desde los que estás aquí en Budarque pero si te has marcado un objetivo cuando a punto se refieren antes de acabar con la primera división No, lo he dicho 18 porque tenemos 15 nos da la posibilidad de poder llegar a 16 o 18 sería importante venimos de los partidos de los últimos en casa ganar empate después de otros dos empates poder sumar esa tercera jornada seguida y si encima es ganando pues muchísimo mejor con esa intención iremos el domingo y vamos a ver si somos capaz de conseguir y que aquí en Budarque en 2016 pues acabe lo mejor posible Buenos días, así es que es lo que más te preocupa de Liga es un link que está bien situado con 22 puntos o sea, por nombre a lo mejor alguno puede pensar que es de la Liga de Lega pero la que te dice es lo contrario La Liga de Lega por suerte para nosotros son todos igual que Liga y Asuntú asentado presentado en lo que es la primera división y la tercera temporada seguida la primera le costó como nos cuesta a todos deportivamente pues descendió pero luego tuvo suerte para ello de que descendiera la Ville y que mantuvo la categoría pero si no deportivamente no lo había conseguido a partir de la segunda temporada y lo que lleva esta increíble que bueno no que ya está estructurado que que sabe que tiene una experiencia de saber lo que es la primera división y con esa humildad que les caracteriza porque las cosas ya están haciendo increíblemente bien y esta temporada pues un equipo que está más cerca de los mejores que los que están ahí atrás quiere decir que que hace las cosas bien compite bien mantiene la misma idea de la temporada pasada creen en lo que hacen que es lo más importante creer en lo que haces y eso que se está llevando a pues bueno ahora mismo creo que tener 21 22 puntos que está francamente bien entonces lo único que podemos hacer es felicitarles y nosotros mirar mirar un poco lo que ha tenido para intentar aprender que opinas de si esa tecnología sería buena adecuada o no a todas las competiciones y si incluso podría beneficiar a equipos pequeños por ejemplo como el de la vez frente a equipos grandes en caso de dudas uff no estoy complicado yo siempre todo lo que se hace mejorar está bien pero el tema de la tecnología en situaciones claras ¿no? del tribunal de goles que se ven bueno que los balones que votan dentro y luego salen que en toma de decisiones que sean rápidas que no te vas a equivocar eso está bien ¿no? pero el tema de fuera de juego antes como ayer al final tardan mucho en pierder lo que creo yo que es la esencia del fútbol pero me imagino que han ido a hacer las pruebas en una competición muy importante y creo que no les está yendo nada bien y no creo que caí de todo lo que ha pasado en estos dos partidos pero bueno me imagino que poco a poco se irán instalando algunas cosas y todo lo que venga bien pues yo me digo algunas cosas sí algunas cosas sobre todo de las situaciones de los goles y todo lo que sea penaltis o fuera de juego eso yo creo que no hay un árbitro que tiene que evitar y al final el acierto la equivocación es parte del juego parte del fútbol y si quitamos eso es posible que perdamos muchas cosas bueno ¿cuál va a ser o la segunda o la segunda ¿cuál va a ser o la segunda o la segunda o la segunda o la segunda siempre que todo bueno las bajas las tenemos más con con las sanciones ya sabíamos que a las palmas íbamos muy justos pero así el equipo jugó yo creo que un muy buen partido y ahora tenemos las mismas bajas o más para este domingo pero yo creo que que volvaremos o espero que volvamos a jugar otro buen partido con el Eibar luego nos queda el Valencia el miércoles nos descansamos y seguro que después del parado navideño pues recuperamos algunas cosas que tenemos que hacerlo para poder competir lo que queda de temporada pero espero jugar un buen partido y al final me preocupa todo con las bajas el Eibar el Eibar es bueno pero más un poco como estás tú al final necesitas dar una buena versión o competir bien para tener opciones contra cualquier rival en este caso así viene el Eibar viene Rubén Peña no sé si has hablado con él en lo que llevamos de temporada él dijo que si marcaba lealés por respeto y por gravedad y tú no iba a celebrarlo no es el día fenomenal no un club en lo que lo he hablado con él le mandé un mensaje el día el día que hizo el primer gol en la primera división con el Sporting que me alegra de mucho son jugadores para nosotros que fue increíble que nos dio todo y más todo y más que merece lo mejor lo mejor y que tenga un reconocimiento grande por parte de cualquiera de los que estamos en el Eganés porque fue un profesional increíble y que nos hizo estar aquí la posibilidad de estar aquí en primera división yo cada vez que lo veo a él en primera división le alegro una barbaridad sea en el Eibar o donde sea una barbaridad porque se lo ha trabajado y le invitaría que se hace gol y que celebrar no está ahí para no celebrar los goles en ninguna categoría la vida de ahí se la ha currado eso es respetar a todo el mundo y si no sabe espero que no tenga que celebrar espero que no pero el emisión lo dejamos hola después de que el equipo empezara en los partidos consecutivos dijiste que ahora la prioridad era cerrar un poco la vía de agua para empezar a empezar poco pese a las bajas que nos están poniendo difícil porque cada vez hay que inventar una cosa distinta ¿estás satisfecho de cómo el equipo ha cerrado un poquito mejor? es importante es importante no nos estábamos jugando tampoco mal igual el Castillo estaba siendo excesivo tanto en Bernabéu como en Málaga como con el Español como con la Real aquí pero al final acabamos los partidos recibiendo 3-4 goles cual era excesivo pero eso no es bueno porque estaba el ánimo de la gente baja y necesitábamos ir a partidos o conseguir un poquito más cerrados y bueno las dos últimas jornadas lo hemos hecho nos han generado menos y eso es importante para que nosotros tengamos posibilidad de defender pero siempre lo digo si conseguimos defender bien tendremos más continuidad de ataque que es lo importante para conseguir atacar necesitas defender bien que la gente te genere poco y a nosotros nos estaban haciendo muchos goles es imposible recibir 2-4 goles por partido para cualquier equipo es imposible poder sacar algo menos en esta categoría y ahora pues bueno con todas las dificultades que tenemos pues bueno nos estamos haciendo un poquito un poco mejor y vamos a ver si el domingo con el IVA nos seguimos mejorando en eso y bueno podemos tener acierto para poder sacar el partido adelante que es verdad ¿Estará Adrián con el IVA? Adrián Marín sí bueno esta semana entrenado con el grupo el menor el miércoles entrenó con el grupo lleva 3 días es un jugador que creo que para el domingo vamos a poder contar lleva tiempo lleva mucho tiempo su último partido fue también contra el IVA aquí en fútbol donde nos vamos no es eso no tuvo la lesión una lesión no ha requerido no ha vuelto a estar es mucho tiempo pero bueno por lo menos ha completado dos o tres sesiones con el grupo nos hace falta alguien porque si no vamos a estar demasiado gustos el próximo partido así eres ya es 6 de enero sería mejor hablar de tener alguna de las cinco que estáis esperando y si creen que será posible 8 de enero creo vamos a ver sobre todo a ver si recuperamos algún jugador el tema de Ales el tema de Ales de los sistemas porque los demás creo que será difícil vamos a ver el tema de yo pero el que tengo con cuidado y vamos a ver seguro que llegamos más efectivos a ese partido de Sevilla gracias